Este es un mensaje para decirte que por favor, que si tienes ganas de ayudar, ayudes. Durante mucho tiempo yo he tenido la inclinación y el impulso de inmiscuirme en distintos tipos de actividades en las que pudiera ser de beneficio a otros. Incluso en el caso de que no se recibirá una retribución económica, sino simplemente por el hecho de poder ayudar al bienestar de otro ser. Entonces, también he observado que puede ser que si no hemos visto ese tipo de conductas a nuestro alrededor, pero sin embargo nos nace ese deseo, lo bloqueemos. Pensemos que nosotros no merecemos ayudar o que es una tontería. Entonces quiero dejar algo claro, porque creo que puede ser útil, y es que muchas veces no sabemos qué hacer en cuanto a cómo proporcionar esa ayuda. Pero métodos hay muchos. Lo más importante es que te preguntes tú de qué modo crees que podría ser útil, de qué modo te gustaría poder ser de beneficio, y no lo bloquees. Haz todo lo posible. ¿Por qué? Porque cuando en nosotros algo es muy natural, como puede ser el deseo de querer ayudar de alguna manera, podemos caer en el error de pensar que todo el mundo, la mayor parte de la gente, siente ese deseo. Pero no es así. Realmente los seres humanos que tienen ese ímpetu, ese deseo, y esa disposición, y esas ganas, y también que están dispuestos a ayudar, porque a veces algunos tienen el deseo, pero no están dispuestos. Entonces que se den todos esos ingredientes no es para nada tan sencillo. Y aunque no lo veamos, realmente podemos hacer mucha diferencia en la vida de las personas. Y con esto me refiero a irse a otro país, a ayudar a gente con dificultades, compartir tus conocimientos, o dar tu ayuda en otras áreas en las que no se tenga acceso fácilmente a ello. Como puede ser simplemente crear un grupo, una comunidad en el lugar en el que vives, como puede ser compartir información en internet que consideres valiosa, como puede ser ofrecer tus conocimientos, habilidades, demás, de forma online o presencial. Y luego formas tan espontáneas como dar un plato de comida a alguien, dar dinero a alguien que está en la calle pidiendo. Pero el caso es que te diría que ese ímpetu que tienes, que no lo des por sentado, que no pienses ni que es una tontería ni que no es valioso. Porque si nosotros no tenemos la autoestima suficiente, pues podemos pensar que ese deseo nuestro es tonto, que no va a ningún lado, que nosotros qué vamos a poder tener para dar. Pero como siempre digo, pues lo único que realmente hace falta para ayudar es tener el deseo de ayudar, la disposición y contar con el medio para poder hacerlo. Y todo eso, pues si tú te diriges hacia ello, puede estar en tu mano. Bueno, obviamente, pues no vas a crear una ONG de un día para otro, pero hay mil millones de formas de ayudar y sobre todo que tú puedas llegar a cumplir ese, a lograr ese satisfacer, ese anhelo de ayudar. Eso es lo más importante, porque de ese modo también lo que va a suceder es que se va a ir desarrollando esa cualidad, ¿no? Y también otra cosa que va a suceder, muy bonita, es que tú vas a empezar a recibir algo que nunca antes había recibido. Porque cuando nosotros damos desde el corazón, desde la alegría, desde el entusiasmo, pues luego sucede que te encuentras en el camino gente que también te da desde ese espacio. Y eso, pues, es, vamos, que es de lo mejorcito que hay, ¿no? ¿Cómo se llama? Es algo exquisito, ¿no? Un manjar, no de comida, sino como de alimento para el corazón, ¿no? O para la mente, o lo que sea, como lo queráis llamar. Entonces, pues, simplemente esto es un llamado para que, por favor, si sientes esas ganas de ayudar, lo hagas ya. No lo dejes. Y des cualquier pasito. Incluso aunque tú te sientas una mierda, sientas que no sirvas para nada, da igual. Porque, punto uno, a la persona que tú le vas a ofrecer esa ayuda, no le importa cómo tú te sientes. En realidad lo que necesita es recibir esa ayuda. Es decir, por ejemplo, si un médico tiene una medicina y me la da, a mí en realidad si el médico está sano o no, me da un poco igual. Lo que yo quiero es curarme. Eso por un lado. Y, por otro lado, a medida que tú, como está en tu naturaleza ese deseo de ayudar, a medida que tú lo hagas, vas a sentirte mucho mejor. Y vas a hacer que ese bienestar que experimentas cuando estás aportando eso, crezca. Y de ese modo los momentos de bienestar van a ser más grandes. Y también vas a sentir que tu vida tiene un propósito y un sentido más amplio, que es el de poder hacer feliz a otros. Entonces, todo esto es para recolcar la importancia de que si tienes ese sentimiento, esa semilla altruista de querer ayudar, de querer beneficiar a otros, de querer aportar tu granito de arena, lo hagas. Des los pasos que necesites para hacerlo. Y recuerda que para poder llevarlo a cabo no necesitas sentirte con una autoestima perfecta, ni sentirte que eres capaz, ni sentir que eres una persona maravillosa. De hecho, muchas veces la gente que más ayuda es la que peor percepción tiene de sí misma. No siempre es así, obviamente, pero lo he visto muchas veces. Entonces, te repito, no tienes que sentir que eres perfecta o perfecto para poder llevar esa actividad a cabo. Puedes tener 100.000 defectos y aún así tener una cualidad extraordinaria, maravillosa en tal cosa para poder ayudar a otros. Y tu vida puede ser un desastre en muchos aspectos, pero eso no quita que tú tengas una cualidad y una capacidad para en determinadas circunstancias, con determinados temas, poder ayudar a otros. Así que esto es muy, muy importante que lo recuerdas. Porque el hecho de que otras áreas de tu vida no sean ejemplares, por así decirlo, vamos a ponerlo así, no significa que tú no puedas ayudar a otros en otras áreas. Esto es muy importante porque a veces esperamos a ser completamente perfectos o no sé muy bien a qué para ayudar a otros. Y la gente cuando necesita la ayuda es ahora. Igual que nosotros necesitamos ayuda ahora y no necesitamos que el que nos aporta esa ayuda sea perfecto. Lo que necesitamos es que nos la aporte. A mí lo que luego esa persona haga en su casa, pues oye, cuanto mejor haga, mejor. Pero no va a influenciar el hecho del beneficio que yo recibo con su ayuda. Entonces solo quería pararme por aquí, por el canal de Cristina Ingrid B. para darte este mensaje. Que lo compartas si hay alguien que pienses que le puede interesar. Y que nos vemos en las redes sociales de Facebook e Instagram. Y muchas gracias por todo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.